Nos encontramos con el señor Guido de Salvo, gerente de marketing de H.Petersen. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, acá muy contentos, muy agradecidos con la Cavialpa, por la organización y la invitación a este cuarto foro de Cavialpa. ¿Qué significa para H.Petersen participar de esta actividad? Bueno, realmente para H.Petersen es muy importante poder participar de lo que es este foro. Realmente nos da la oportunidad a nosotros de poder estar presentes, con nuestro personal, con nuestra gente, nuestra fuerza de venta, estar acompañando también con la organización de la empresa, poder acompañar todo lo que es el sector vial, presentar también nuestros productos, pero sobre todo estar cerca de lo que es Cavialpa, de lo que representa para el desarrollo del país, tener un gremio tan importante como lo es este gremio. Así que, bueno, estamos muy contentos. Y, bueno, en esta ocasión estamos presentando un poco de la línea de excavadoras, de retroexcavadoras, de la marca Caterpillar, también de la marca SEM y motoniveladoras. También me estabas comentando que apoyan el concurso de operadores. Sí, realmente nosotros desde el año pasado, con la iniciativa que tuvimos de hacer el Operator Challenge, que fue un desafío a nivel internacional, entonces tuvimos la oportunidad de poder desarrollar esto a través de un despliegue técnico que hicimos para lo que es la demostración de los equipos, pero por sobre todo tenemos que recordar que H.Petersen apoya muchísimo lo que es el sector de operadores, entonces brindamos capacitaciones constantes a través de nuestros instructores técnicos, entonces tenemos la capacidad de poder apoyar, por invitación de la Cavialpa, apoyar lo que va a ser el concurso de operadores que se va a llevar a cabo hoy en día. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes por estar acompañando siempre con nosotros y lo invitamos a todos a participar con nuestras redes sociales, H.Petersen Paraguay en Facebook y H.Petersen P. Yriega en Instagram.